Acarició mi corazón Con flores te llevaste mi tristeza Con colores dibujaste la nobleza de la mano A tu lado creció nuestra ilusión A ciegas nos entregamos Aunque muchos se ofusieran Disimulamos nuestro amor Nos inventamos en cada rincón Nuestra canción No fue el adiós suficiente para despedirnos Y si el destino no lograba predecirlo Tu mensaje hace